Loterías y apuestas del Estado, Telefónica, El Pozo, Gadis y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Otros campeonatos del mundo, los de alterofilia que se disputarán en Kazajistán, ocuparán parte de nuestro próximo programa. Loterías y apuestas del Estado, Telefónica, El Pozo, Gadis y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.